A las 18 horas del martes 6 de enero, en la vía Girón-Cuenca-Sector Monumento de la Cholita Gironense, se produjo un choque múltiple que involucró a cuatro vehículos, dos autos y dos buses. Según relato de testigos y conductores, el taxi y el automóvil Chevrolet Evolution estaban estacionados cuando fueron impactados por el bus disco 38 de la cooperativa San Fernando. Este, a su vez sufrió el impacto del bus número 4 de la cooperativa Azuay. Este, a su vez, sufrió el impacto del bus número 4 de la cooperativa Azuay en instantes en que lo rebasaba. Se pudo conocer de parte de testigos. Todos los automotores tenían sentido norte-sur. El instante del incidente, el taxi estaba vacío. En el auto permanecía su conductora, quien sufrió una crisis nerviosa y fue atendida por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Los buses estaban con pasajeros, quienes afortunadamente no sufrieron lesión alguna, sino un gran susto. Por momentos se dio una confusión en el tráfico en la zona. Al llegar elementos policiales tomaron procedimiento y control del área, además versiones a los ocupantes de los vehículos. Los automotores fueron trasladados a los patios de la subjevatura de tránsito de Girón en el sector de San Juan de Pambadel, donde guardan custodia mientras las autoridades competentes analizan los hechos y determinan las responsabilidades. Personas residentes en el lugar se quejan de la velocidad con que ciertos conductores circulan. Manifiestan que si bien los obstáculos colocados hace varios años disminuyen la ligereza en este sitio, no es suficiente, por lo que es necesario control y sanción a quienes corren como en autopista a Dujero. Gracias. 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 Gracias.